Vídeo rápido de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. En el encuentro ante el Benfica este miércoles pasado, Leo Messi pidió cambio durante el partido por sufrir una pequeña contractura en el sóleo y por lo que no quiso correr riesgo. La equipa señaló que el argentino en la parte final del encuentro sintió un ligero dolor por lo que inmediatamente le hizo señas a Galtier para que lo sustituyera. Luego de que finalizara el partido, el técnico afirmó que Messi le había pedido el cambio solo por cansancio, a lo que dijo, hizo un gesto en una acción diciendo que quería ser sustituido. En el último sprint que hizo, concretamente, se sentía cansado y un compañero estaba en condiciones óptimas en ese momento para sumar. Esta pequeña lesión de Messi no es a priori grave, pero de igual modo el PSG confirma que estará de baja en el partido ante el Reims y que será sometido el domingo a pruebas para saber si está en óptimas condiciones para el partido contra el Benfica el martes. Cristóbal Galtier atendió a los medios en la víspera del partido ante el Stade Reims, que corresponde a la jornada 10 de la Ligue 1. El técnico anunció la baja de Messi y aseguró que el día lunes se estará entrenando con la normalidad para el encuentro ante el Benfica de la Champions. Messi ha sufrido una contractura en el sóleo y no jugará mañana. Debería volver el domingo y entrenar con el resto de sus compañeros el lunes en la previa del partido ante el Benfica, dijo Galtier sobre Messi. Sobre la falta de minutos de Carlos Soler dijo lo siguiente, Si no me equivoco fue nuestro último fichaje. Llegó tarde, siempre hay un retraso para la integración, ya sea en su vida familiar o en el equipo, etc. Siempre hay un periodo de adaptación. He visto sus partidos con la selección española. Su posición es diferente a la del Valencia. Juega entre líneas, puede jugar, puede jugar con tres centrocampistas, pero también en un papel más ofensivo. Un poco mejor en la banda izquierda para usar el interior. Existe la posibilidad de que sea titular mañana. También comentó sobre la titularidad de Etiquite en la ausencia de Leo Messi. Tenemos dos ausencias que son Nuno Méndez y Messi, que descansará tras su lesión en el sóleo. Se reincorporará el domingo y se entrenará el lunes ante el partido. Esto permitirá que jugadores como Juan Bernat tengan tiempo de juego. Gilean Mbappé no está de baja, pero es víctima de una angina de pecho que seguramente tuvo antes del partido contra el Benfica. Queda por ver si Hugo Etiquite será titular. Existe una reflexión al respecto. Es el segundo delantero de nuestra plantilla. Se enfrentará a sus antiguos compañeros, a su antigua afición, en un estadio que conoce bien y en el que ha rendido bien. Es un jugador joven que está aprendiendo, pero también debe ser competitivo. Sobre cambiar el once ante las bajas para el encuentro con el Reims expresó No, no son las bajas del Reims las que cambiarán mi once. Le mando apoyo a Óscar García que atraviesa momentos complicados antes del partido. Por tanto, Messi que se pierde este partido de la Ligue 1 con su equipo con el PSG. El que sí estará será Neymar. Y es que hay mucho alboroto alrededor de lo que le ha pasado al padre del futbolista en estos últimos días. Este pasado martes, la prensa deportiva brasileña sacó una información acerca de una fiesta que organizó Neymar da Silva, padre de Neymar Jr., tras el 5-1 que le endosó de la selección de Brasil a Túnez. Según informó Metrópolis, el hombre se cayó por las escaleras mientras bebía, lo que le produjo heridas considerables. Pero además, el medio afirmó que se partió las costillas y se cortó la mano con un vaso que sujetaba en ese momento. Ante dicho relato sobre lo sucedido, el padre de Neymar respondió a la prensa. Sí, tuve un percance, pero decir que me corté las manos con un vaso de alcohol, eso es maldad. Ay, prensa brasileña. Sin embargo, el brasileño tampoco negó en ningún momento que fuera trasladado a hospital, aunque sí confirmó que su estado de salud es bueno y que no reviste de gravedad alguna. Todo quedó en un susto. Por tanto, estas son las palabras del padre de Neymar.